Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida al cuarto módulo, Recursos Multimedia Web 2.0. En este módulo te ofrezaremos información de los principales Recursos Multimedia Web 2.0. Para ello, te brindaremos sus características esenciales, además de las aplicaciones que tú puedes hacer de cada una de ellas en tu ejercicio diario. Asimismo, te ofreceremos un deslinde sobre lo que es la competencia digital, porque en la actualidad no solamente es necesario ser un experto en un tema, sino también desarrollar otro tipo de habilidades. Esperamos que el presente módulo, al igual que los anteriores, te resulten sumamente productivos. Te agradecemos tu atención.